Me siento en un palco, mirando toda esta vida Mira un suicida que se está cortando, pero las cicatrices se curan enseguida Nena, no me mires a la cara, mírame al culo y que luego me lo digan Tu amigas, las que van de facilonas, van sin trola, con la droga metida Me conozco toda la zona, la rica, la falsa, la pobre, la humilde Y lo único que puedo decirte, que en el barrio obrero es donde en verdad se existe Soy un cabrón y lo sé, no te gustan mis poses, tampoco mi voz El acento argentino no rapea en argentino porque España me dio el rap Y yo doy las gracias a Dios que no existe En este convite no estás invitado, eres la Master System Te follerían hasta tu hermano por tener el legado que un día conseguiste ¿Lo pillas o no, loco? Estoy volando en termópilas que no conoces No vengas a hablarle al infierno de demonios ni al Olimpo de ser los dioses Mis voces suenan claras, pero sabes que en esto soy tierno En el free llamame el papolín Como la voz del infierno Afónico si quieres, pero déjeme la pena, el papo me representa Es el único argentino junto a clan u otros más Que se han tragado en el rap más de una y mil mierdas Eso es lo que me gusta Ver a mi país en batallas no me raya Me encanta, canalla, y eso que no veo batallas Soy más de juzgar a las tres en... Ah, qué va, mis rimas suenan y se sublevan y se quedan así asonantes y dicen rimarla Por eso hermano, si quieres asonante Escúchate un par de temas de Juanjo Desastre que sé que va a molarte Tú el después, yo seré el antes en el after Raperos se creen grandes, pero recuerda que los humanos matamos gigantes No, 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 vengan a contarme esa mierda Paso de esos pleitos Es como hablarle de detectores de metal a Terminator Como hablarle de excavadoras a una Claymore Que los veis tos Soy un impresente y ni me presento Mi oponente está diciendo Madre mía, como rima, él hace tarjeto En la tarima yo tengo el intelecto Este determina asiento Tú vente con tu piba, que su vagina le comento Que no le vendo libros y ningún cuento Lo pillas o no, loco Llámame el cabrón del herbolario Tengo cocos en mis palmeras Pero el coco a diario me come la cabeza entera Las palmas me las pegan en la colleja Me dicen Lucas, ¿qué pasa? Esto es la vida Si te caes, vuelve a recibirla Si te levantas, cuidado con tu herida Porque cicatrices que cicatrizan duele más que la herida Estoy volando por algo que no conoce, Naire Así es como lo digo Naire, primo, talento argentino La cicatriz de Alpachino En la cara bien marcada Obreros como en historias del bron de Niro Mi rima no dice nada Y dice más que un mágico albino No vengas a contarme cuentos de hadas Porque en mi barrio eso no lo vivimos Vivimos con lo que tenemos Lo que contamos Con la amamos, sumamos Y bueno, en esta mierda yo me nervo Si quieres hacerlo, mira el recuerdo Sumo sueldos bajos En sueldos negros Cuento de números rojos y divididos por lo que se lleva el pueblo Lo pillas o no, negro Tengo la actitud Y eso es Matemática in the hood Matemática in the hood Ahí se queda Estoy un poco borracho Pero bueno Abre tu polla hermano Abre tu polla Ahí se queda Este hombre ¡Gracias!